Estas son las joyas de colección del Salón de la Fama, piezas que pertenecieron a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, los Spikes de Jesús Chito Ríos, utilizados al momento de retirarse, hecho acontecido en el año 2007. Chito Ríos nació el 1 de septiembre de 1963 en Espinal, Oaxaca. Fue novato del año en 1984 y jugó 24 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol con varios clubes, principalmente con los Tigres Capitalinos. Es el máximo ponchador de todos los tiempos en la Liga Mexicana de Béisbol con 2.549 abanicados. Logró 244 victorias y 159 derrotas con 3.69 de efectividad, lanzando 165 juegos completos con 48 blanqueadas. En dos temporadas superó las 20 victorias y en cinco ocasiones fue líder de Juegos Ganados imponiendo un récord. Jesús Chito Ríos ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año 2013. ¡Gracias! ¡Gracias!